¡Chal! ¡Cámonos, vieja, Ramón! ¡Arzal, que trae salvo y ya está jugando! ¡Arzal, no tellenos! ¡Arre, no te déjame! ¡Arre!!! ¡Arre! ee, los precios de este tipo. ¡Pacao, abrazo! ¡condidos. ¡Cale! ¡Ale, chale! ¡Mildo, amigo! ¡Cale! 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 ¡Ale, chale! ¡Cale! ¡Qué cosa de la gente le da, ¿verdad? ¡Ale, chale! ¡Ale, chale! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!